¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos, bienvenidas al canal de Fútbol Cars Pedrito, pues hoy es martes 22 de agosto de 2023 y aquí tenemos la segunda edición de Liga Este de la colección oficial de cromos de la Liga EA Sports 2023-2024 y ya tenemos aquí las nuevas cajas de la segunda edición, esta segunda edición en la que ya vienen colocas y más fichajes porque ya recordad que la primera edición solamente viene hasta el fichaje número 3, así que a partir de ahora pues ya se empiezan a editar el resto hasta el fichaje número 60 y pico ahora mismo no recuerdo cuál es el último fichaje, pero bueno, hasta el final ya del álbum se empiezan a editar a partir de ahora, así sucesivamente cada 2-3 semanas que es el ritmo en el que se suele editar una nueva edición. Tenemos aquí la caja, que ya las cajas que están llegando ya a kioscos estos días suelen ser de segunda edición. Manera de diferenciar es exactamente igual que otros años, diferenciar, para diferenciar los sobres pues básicamente solamente hay que abrir uno y ver si te viene un nuevo fichaje o coloca, y si te viene un nuevo fichaje o coloca bueno, un nuevo fichaje a partir del número 4, pues ya sabes que es de segunda edición. El precio del sobre es el mismo, ¿vale? no varía, es un euro. Por ser de segunda edición no son más caros ni más baratos. Yo he abierto uno en el kiosco, que lo tengo por aquí os voy a enseñar lo que me ha salido para hacer la prueba, obviamente, y no comprar una caja de 50, ¿vale? Me tocó Carvajal, ahí estaría, ¿vale? Después también me salió Javier Hernández, que Javier Hernández sí que es de segunda edición ahí lo tenéis, coloca 9 bis, ¿vale? Ahí tenemos, coloca 9 bis del Cádiz, que ya es de segunda edición Javier Hernández, ahí estaría. Este de segunda edición lo vamos a dejar por aquí, voy a intentar que se vean todos aunque va a ser un poco complicado. Arnau Puchmal del Celta, no sé si es, creo que no bueno, hay algunos básicos normales que supongo que serán de segunda. Aquí también está Gaby Pedri Synergy este creo que no lo tenía todavía, este no lo tenía. Tenemos a Mohamed Alichó, 20B y Kang Lee de Mallorca pues igual seguramente es posible que haya alguno de básico de segunda que no me dé cuenta, ¿vale? Pero bueno, tenemos, vamos a ir abriendo la caja, así hasta 50 sobres, que también son de 50 sobres las cajas de segunda edición, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos sale. Tenemos a Jan Couto del Girona este es Miguel Morro del Rayo, tenemos también a Renato Tapia del Celta, este Sigan Koff, a Luka Modric también, tenemos al Pipo Baraja del Valencia y Dani Rodríguez del Mallorca también, Maximovic ¿y cuál es el de...? Vale, pues en este sobre, en este sobre realmente no sé cuál es el de segunda edición quizá Morro porque no me suena de la primera, pero igual no en todos los sobres igual te viene uno de segunda edición, puede ser que sea así, así que nada, dejamos eso por ahí vamos a por el tercero, los sobres, que hay algunos que me parecen más claritos que otros no sé si a vosotros os da esa sensación también, vale, vamos a ver qué tenemos por aquí Luis Enrique, Luis Enrique del Betis, este es Galán del Atlético de Madrid último fichaje número 16, ahí estaría, último fichaje número 16 del Atlético, ahí lo tenemos, Galán vale, tenemos también un Synergy, los Synergy son todos de primera edición realmente Ledesma del Cádiz, también tenemos a José Luis Gallá, Pedraza y tenemos a Vicente Moreno del entrenador del Almería y este es Toni Villa, pues nos ha salido solamente en este sobre Javier Galán ahí estaría del Atlético de Madrid, vamos a por el cuarto sobre que voy a abrir en el día de hoy de segunda edición, tenemos por aquí a Miquel Merino de la Real Sociedad Pepelu, ahí estaría Pepelu del Valencia Club de Fútbol, que es el fichaje número 10 último fichaje número 10, ahí lo tendríamos, Pepelu, vale, el ex del Levante Unión Deportiva ahora en el Valencia, lo dejamos por aquí arriba, perfecto, también, tenemos a Ben Bredetton que es el número 19B del Villarreal y creo que también es segunda edición porque no me suena de la primera, así que ahí estaría Ben Bredetton, el ex del Stoke, ahí lo tendríamos, vale y bueno, luego también tenemos a Raúl Albiol, Alex Baena, jolín, han salido tres del Villarreal ahora lo haremos y Miranda del Betis, también tenemos por aquí al Cholo Simeone, pues han salido en ese sobre tres jugadores del Villarreal, vamos a por otro más, a ver qué tenemos por aquí, vale, este es Kike Barha, ahí estaría dos Asuna, también tenemos por aquí a Bamba, que sería último fichaje número 22, ahí estaría del Celta, vale, también tenemos a Gibrich, que es el 4, este es Juanpe del Girona, vale, Fouquier, tenemos a Car, que es el número 7 y este es Copete del Mallorca, también tenemos a Aquieme del Almería, vale, pues eso por ahí, vamos a por otro más, a ver qué tenemos en este sobre de aquí vale, tenemos a Morales del Villarreal, este es Soyuncu del Atlético de Madrid, que es el último fichaje número 5, es el segundo fichaje que se ha editado de esta segunda edición, porque se ha editado a partir del 4, así que ahí tendríamos el ex del Leicester, si no recuerdo mal, Soyuncu, ahí estaría, y también tenemos a André Almeida, después ADN, Synergy del Valencia, Dembélé, que ya es baja, el escudo del Eldense también, ahí estaría, y Rubén Alcaraz del Cádiz, número 12, Omar Alderete, y ya lo tendríamos, ¿no? Morales, que lo hemos dicho al principio, ahí está, pues el escudo del Eldense, yo creo que no lo tenía todavía tampoco, puede ser que fuera de primera, pero no lo tenía, tenemos a Valde, este es Chen, ahí estaría, del Valencia, Chumi, del Almería, Salvi, que es baja si no recuerdo mal, Hugo Guillamón, Paolo Gachaniga, tenemos el escudo del Betis, a Yose, y de segunda edición, la verdad es que no sé cuál es, cuál es el que ha salido en este, en este sobre, quizá no salen en todos, ya digo, ¿eh? puede ser que no en todos los sobres salgan, salgan de cromos de segunda edición, puede ser, vale, a ver qué tenemos por aquí tenemos a Aitor Fernández, de Osasuna, también está por aquí, Lozano, Anthony Lozano, del Getafe, último fichaje, número 9 ahí lo tendríamos, otro más de segunda edición, vale, eso por ahí, también está por aquí Rubén Peña, de Osasuna, este es Manu Trigueros, también Rodrigo, Óscar de Marcos, Iván Valiu y Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, seguimos abriendo sobrecitos, a ver, voy a intentar ir más rápido así, vemos directamente los de segunda edición y ya está, vale, tenemos a Enes Unal, del Getafe, este es Alejandro Catena, que es el último fichaje número 6, ahí estaría, último fichaje número 6, creo que vienen en la segunda posición del sobre, los cromos de segunda edición vale, tendremos a Alejandro Catena, último fichaje número 6, y en este sobre, bueno, va a venir un extra gol, ahí estaría de Takefusa Kubo Vedan Muriki y Puertas del Granada, que no sé si es, ahora mismo no me sube nada tampoco, pero bueno, es que claro, como no tengo el listado de la segunda edición pues no puedo ver realmente los que son de segunda y los que no, pero bueno, más o menos vamos viendo, vale, a ver, que tenemos por aquí este es Pau Torres, que es baja ya, también tenemos por aquí a Ander Guevara, este sí, este sí, porque sale con la nueva equipación también del Alavés, así que Ander Guevara, número 15, este es segunda edición, vale, y luego Víctor Díaz del Granada, creo que no y tenemos a Ledesma, este es Gonzalo Melero, creo que Jan no, Jordán tampoco del Sevilla, este es Carlo Ancelotti y Jan, pues eso, ese sí aquí nos ha salido otro más de segunda edición, vale, tenemos a Ricard Sánchez del Granada, vale, el número 5, este es Gattoni, que es el último fichaje número 23, ahí lo tendríamos, el último fichaje número 23 de Liga Este, que es Federico Gattoni del Sevilla tenemos también por aquí a Saúl Níguez, Héctor Bellerín, que es el número 7 y ahora mismo no sé si es también de segunda edición yo no lo he visto, en primera no me ha salido ningún sobre y ahora mismo estoy dudando, pero bueno, lo voy a dejar por aquí porque a mí me falta igualmente, Héctor Bellerín, Claudio Bravo, Sanemeterio, el escudo del Cádiz, tres, bueno, dos seguidos del Cádiz aquí tenemos otro más amarillo, Clemente y ya estaría, pues vamos a seguir abriendo porque nos están saliendo varios ya de segunda y vamos a ver que nos salen más, tenemos por aquí a Ter Stegen, este es Omar Mascaray, último fichaje número 13 ahí lo tendríamos de Liga Este, Omar Mascaray, que estuvo a punto de llegar al Valencia, pero no, la temporada pasada creo que la jugó en el Che este es Alcaín, del Álaves, también tenemos a Pejiño, Chaume Domenech, el escudo del Levante Antonio Sánchez y Andreas Christensen, la lista del Barça, vamos a por otro más a ver que tenemos por aquí, vale, vamos con los de segunda que sería, imagino que es Seohane porque esta es la segunda, quizá Méndez ahora mismo, claro, como hay varios básicos, me surge la duda, la verdad no sé si es Seohane, el de segunda edición o es Méndez, luego cuando vea luego cuando vea el listado lo sabré, pero ahora mismo, claro, pues no sé sinceramente cuál es de segunda y cuál no porque no tengo el listado completo no sé si está ya en la web de Panini, quizá cuando esté subido el vídeo ya está el listado de la segunda edición vale, tenemos por aquí a Tenaglia después, mira, Javier Galán ya me ha salido antes, así que he repetido el número 16 lo voy a dejar aquí y también tenemos por aquí a Cristian Herrera que me imagino que también puede ser de segunda edición vale, el número 17 más que nada porque como lleva la nueva equipación me imagino que quizá sí Cristian Herrera lo dejamos aquí este es Uzuni del Granada Muniain y aquí ya creo que no va a haber nada más de segunda, no vamos a por otro sobre vale, a ver, aquí tenemos Sergio Canales que es baja porque se ha marchado a rayados el Tony Lato sí, Tony Lato coloca nueve bis coloca no nos había salido creo que ninguno casi hasta ahora nueve bis, Tony Lato el ex del Valencia Club de Fútbol que es coloca con el Mallorca tenemos a José Lujo José Lujo es primera edición obviamente porque es el fichaje número 3 así que nada Kalians tampoco Ramón Terrac tampoco Jeremy Pino tampoco y el escudo de Jonah nada vale, pues ahí nos ha salido Tony Lato nos ha salido Tony Lato vamos a ver este otro sobre a ver tenemos a Leque este es Jonathan Bamba que sí que es segunda edición último fichaje número 22 del Celta ahí estaría Jonathan Bamba lo dejamos eso por ahí tenemos a Pedri ahí lo estaría después este es Mingueza Yuri Carles Aleña Abde del Alavés que ahora mismo no sé si es primera o segunda tampoco ahí estaría esto es un lío debería haber la verdad es que debería tener el listado aquí conmigo pero no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo vale tenemos por aquí a Cristian Estuani del Girona Adria Pedrosa ahí lo tendríamos último fichaje número 8 vale del Sevilla Fútbol Club también ahí estaría segunda edición por supuesto este es Edgar González que también es segunda edición mira el 7 han salido el 7 y el 8 madre mía que mezcla más buena han hecho en Italia en Modena el 7 y el 8 detrás ahí estaría el 7 y el 8 ese día estaban las máquinas a pleno rendimiento en Modena vale tenemos a Lo Yodice también está Valeri si se quiere enfocar la cámara también tenemos escudo del Sevilla Núñez del Celta y otro detrás del Celta otro del Celta detrás vale ahí estaría ese sobre en el que han venido dos seguidos encima de segunda edición tenemos a Mamardasvili del Valencia después Dali Blind ahí estaría del Girona que es último fichaje número 11 ahí lo tendríamos último fichaje número 11 el de Países Bajos lo dejamos ahí este es Pep Chavarría y creo que ya no va a venir Sandro puede ser no, Sandro no porque no lleva la nueva equipación así que no creo que sea de segunda Jangel tampoco escudo del Tenerife Vinicius y ya estaría pues ahí está ese sobre vamos a por otro a ver tenemos por aquí a Fran Beltrán del Celta Beñaturrientes este sí coloca número 16 de la Real Sociedad mismo recuadro que David Silva que ha causado baja porque ya no está en la Real Sociedad este es Edgar González puede ser que Edgar González sí que sea de segunda edición casi seguro bueno, el número 7 lo hemos sacado antes lo hemos sacado antes así que ya he repetido Héctor Bellerín también creo que es segunda edición así que lo dejamos aquí también tenemos extra gol de Canales bústia qué buen sobre tenemos también a Pedraza y yo creo que ya Lucas Vázquez y ya estaría pues no ha estado nada mal ese sobre creo que han venido tres de segunda edición y el extra gol así que nada mal vale tenemos por aquí a Jonathan Viera de Las Palmas Gundogan ahí estaría del FC Barcelona último fichaje número 26 puede ser que este ya ha sido el último fichaje que se ha editado en esta segunda edición más que nada porque es un número bastante alto ahí estaría Gundogan que lo dejamos por aquí Espino Montiel este es Duarte del Alavés escudo del Huesca escudo de Alavacete tres escudos seguidos o sea yo no sé cómo han hecho la mezcla este año pero madre mía madre mía qué mezclas han hecho los sobres tenemos a Fede Valverde este es Darwin Machís que es jugador del Cádiz y es el último fichaje número 15 ahí lo tendríamos Darwin Machís el ex de Granada si no recuerdo mal y que ahora está en el Cádiz este es Jorge Errando también tenemos a bueno Cajens Geray que esto no es no es segunda edición escudo del Villarreal Nacho y Marvin Park que ha vuelto a las palmas así que ha estado unas semanas en las que era baja pero le ha vuelto a acceder el Madrid el Real Madrid Castilla si no recuerdo mal así que se ha salvado una baja menos en Liga Este vale tenemos aquí a Chomert también Jesús Vallejo que ha vuelto al Granada no sé si he cedido ya o comprado en propiedad pero bueno es el número 9 esto es lo que os decía es que hay básicos todavía había básicos sin editar y este es uno de ellos si se quiere enfocar la cámara madre mía número 9 ahí estaría del Granada que es Vallejo ahí lo tendríamos vale Vallejo del Granada lo dejamos aquí y no sé si va a haber alguno más en este Cristian Herrera que antes lo hemos sacado yo creo que estaba por aquí sí está ahí y tenemos a Nianzú es el número 8 no nada esto ya está Borja García y nada más vale vamos a por otro sobrecito vale Yago Yago Aspas ahí lo tendríamos después Espino que es ah bueno claro lo hemos sacado antes con el Cadiz y ahora lo hemos sacado con el Rayo último fichaje número 25 pues este va delante de Gundogan este sí que va delante de Gundogan vale este es el número 25 del Rayo Vallecano tenemos también a Borja Mayoral Alex Centellis este jugador del Valencia jugó en el Valencia ahora está en Almería no sé si es segunda edición la verdad parece que sí a ver si hay alguno de Almería por la equipación me estoy guiando por la equipación más que nada Alex Centellis que ahora mismo la verdad no sé si es segunda edición o no yo diría que no yo diría que no quizá no tiene pinta pero bueno a ver tenemos también a Benito Ramírez en este sobre nada más pues ahora mismo estoy dudando pero creo que no creo que Centellis ya estaba en la Almería vale vamos a por otro sobrecito a ver qué tenemos por aquí Marc Cardona Denis Suárez ahí estaría este sí Denis Suárez que ha vuelto al Villarreal y es el coloca número 18 bis de liga este ahí lo tenemos lo vamos a dejar por aquí con Ben Bradetton Díaz y no sé si en este sobre saldrá algo más Eric Cubelo no Álvaro Rodríguez tampoco Mario Hermoso Carlos Neva y ya estaría vale pues ahí nada más de segunda que yo haya visto vale vamos a por otro a ver tenemos a Grave y este es Marc Roca ahí lo tendríamos el último fichaje número 20 ahí lo tendríamos el último fichaje número 20 en el Betis que es Marc Roca lo dejamos aquí a ver que se vea un poquito vale Lázaro Vinicius ahí lo tendríamos Álvaro Mafeos Ander Martín Alberto Soro entrenador de la Aves Benavidez y ya estaría vale pues eso por ahí este sobre que es el sobre que he abierto yo en el kiosco vamos a por otro más a ver tenemos a Cavani que ya no está ahora está en Boca Cavani está en Boca Juniors ya no está en el Valencia vale tenemos a Aaron Scandey el ex del Granada si no recuerdo mal que es coloca cuatro bis con la unión deportiva Las Palmas ahí estaría coloca también y luego por aquí tendríamos a Rodrigo Eli también a Gabriel Paulista este es Petrovic escudo del Mirandés también tenemos a Roger Martí el ex del Levante Iván Villar del Z y Cavani que está en Boca la verdad se ha cambiado de liga o sea que en esta en esta liga de sports ya no juega más Edinson Cavani tenemos a Domingos Duarte Unai Marrero ahí estaría cuatro bis cuatro bis coloca cuatro bis de la Real Sociedad ahí lo tendríamos lo dejamos por aquí el Panda ahí lo tendríamos a Borja a Borja Iglesias también Sigan Koff en este sobre creo que no va a venir nada más de segunda edición no no va a venir nada más que yo sepa de segunda edición vale seguramente luego en este taco va a haber un montón de segunda pero bueno tenemos a Baseman ahí estaría del Granada Santi Come Saña Alex del Rayo último fichaje número 18 último fichaje número 18 del Villarreal y lo dejamos también por aquí vale Chumi este es Corona de Sevilla y aquí creo que no va a haber tampoco nada nada más vale pues eso por ahí vamos a por otro sobre vale vale por aquí tendríamos a Amad Dendiaye Javi Hernández que nos ha salido al principio yo creo si 9 bis coloca 9 bis ahí estaría me ha salido en el primer sobre que ha abierto yo en el kiosco ahora que caigo tenemos a José Lu ahí estaría Sinegy del Getafe Sinegy del Barça y en este sobre pues creo que nada creo que nada más nada más vale vamos a por otro sobrecito a ver que tenemos Pepe Reina ahí estaría Pepe Reina si se quiere enfocar la cámara ahí estaría este es Sine Graven ahí estaría Sine Graven de la Unión Deportiva Las Palmas último fichaje número 12 último fichaje número 12 lo dejamos aquí y por aquí tendríamos también a Besga y no sé si va a venir alguno más creo que no creo que no pues no no ha venido ningún más de segunda edición vale vamos a por otro más a ver qué tenemos por aquí vale este es Luis Milla del Getafe también tenemos a Beñat Turrientes que lo hemos sacado antes también sí Turrientes otro repetido más también tenemos a Abner Vinicius del Betis Antonio Rudiger Miguel de la Fuente y creo que nada más vale vamos a ver este sobre de aquí tenemos a Alex Suárez de la Unión Deportiva Las Palmas también está hombre Sorlott ahí estaría último fichaje número 24 último fichaje número 24 ahí lo tendríamos con el Villarreal a Alex de la Real Sociedad y en este sobre tenemos a Reiki al Chimi Ávila a Ocampo Paco Gémez tres entrenadores o sea tres entrenadores seguidos también y Alex Suárez no sé sinceramente no sé qué ha pasado este año con la mezcla o sea no sé qué está pasando este año con las mezclas que están haciendo pero unas mezclas bastante raras salen jugadores tres jugadores seguidos del mismo equipo tres de la misma sección como los escudos entrenadores cosa muy rara la verdad bueno tenemos a Carvajal del Real Madrid Darwin Machuiz que ha salido antes también ahí estaría Darwin Machuiz Ben Brereton también ha salido antes así que lo dejamos aquí también tenemos por aquí a Moi Gómez Chaume Domènech también el escudo de la Real Valladolid y creo que nada más no en este sobre nada más vale vamos a por otro a ver qué tenemos por aquí vale Mamardas Billy también segunda edición Jesús Vallejo esto ya son repetidos me imagino porque ya han salido casi todos creo que hay en total 44 45 creo que han salido de segunda edición más o menos para allá en Zaragoza creo que ya estaba y ahora en Moreno sí vale este sobre nada más han salido menos de 50 nuevos cromos así que tampoco es que sea muy extensa esta segunda edición vale por aquí Fran Beltrán Traoré este sí es de segunda edición número 17 último fichaje número 17 de segunda ahí lo tenemos que lo dejamos por aquí también vale y extra gol de Luka Modric también el extra gol de Luka Modric que también se viene por aquí y no sé si ha salido algo mal la verdad creo que no creo que no ha salido nada más de segunda por aquí no vamos a por otro sobre a ver lo tenemos por aquí este es Lekwe Denis Suárez también es que ya había salido antes también o sea que Denis lo dejamos aquí y Synergy Synergy han salido dos y creo que ya está vale ahí nada más vamos a por este sobrecito de aquí a ver vale tenemos a Arda Guller ahí estaría del Real Madrid que sería el último fichaje número 19 ¿no? último fichaje número 19 del Real Madrid ahí lo tendríamos Guller ahí estará ya ahí estaría vale y ahí nada más y vamos a por otro sobrecito a ver que tenemos por aquí vale este es Comer Aron Escandey que ya ha salido antes también ya están saliendo bastante repetidos ahora ahora están saliendo muchos Fuzato del Getafe que la verdad ahora mismo no sé si es ya segunda edición o no no me suena la verdad de la primera Golshabel y Álvaro Morata seguro que así que nada queda ahí la duda la verdad de si Fuzato es segunda edición con el Getafe vamos a ver este otro sobre a ver tenemos por aquí Adria Pedrosa con el Sevilla que creo que había salido antes si había salido ya aquí arriba está perfecto pues otro más y ya no sé si va a salir no no va a salir ninguno más de segunda vamos a por otro sobrecito a ver a ver que tenemos por aquí vale tenemos a Santi Comesaña otra vez del Villarreal ahí estaría Santi Comesaña que lo dejamos aquí y no sé si va a haber alguno más creo que no creo que no Ignacio Miquel Larambarri no no hay ninguno más ya de segunda por ahí vamos a por otro a ver en este sobre Tony Lato que Tony Lato ya había salido así que lo dejamos aquí y creo que nada más no nada más ahí vamos a por otro ya estamos acabando la caja de segunda Pau Torres que ya no está en el Villarreal sin Kraven que también lo mismo ya había salido antes lo dejamos aquí y creo que es que realmente no sé si va a salir alguno más nuevo de segunda los que me quedan puede ser que salga alguno pero creo que han salido ya prácticamente todos han salido prácticamente todos vale a ver que tenemos por aquí este es un Al un Al si se quiere enfocar ahí estaría y tenemos a Gatoni que también ha salido antes en el Sevilla así que lo dejamos aquí arriba Rafinha y creo que nada más creo que nada más no nada más nada más realmente y esto ya ya los habíamos visto porque son de primera edición perfecto vamos a por otro más a ver que tenemos por aquí vale Sorlof también ha salido antes ya creo que ya me han salido todos los de segunda edición este es Sorlof Maras Oriol Romeu Oriol Romeu no mira Oriol Romeu número 12 bis ahí estaría coloca número 12 bis del Barça Oriol Romeu ahí estaría Cromo del Barça y no sé si es el bueno junto a Gundogan serán los dos que se han editado puede ser de segunda edición puede ser que se hayan editado solamente esos dos Gundogan y Oriol Romeu ahí estaría y creo que ya no hay ninguno más vamos a por otro a ver tenemos por aquí a Omar Mascarey que ya había salido antes sí ahí arriba y Raúl Fernández del Granada que no me suena ahora mismo y puede ser que sea también puede ser que sea ¿no? sí puede ser que sea según la edición la verdad luego lo miraré vale a ver que tenemos por aquí Ander Guevara ahí está del Alavés que ha salido por aquí antes también vale y no sé si va a haber alguno más creo que no no va a haber ninguno más de segunda edición por aquí y vamos a por los últimos sobres ya que me quedan me quedan cuatro sobres me quedan cuatro sobres por abrir así que con esto ya termino el día de hoy tenemos por aquí a 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 Tenemos extra gol de Madrid repetido En la misma caja Madre mía la mezcla Y ya estaría Madre mía que caja Que caja Tenemos por aquí a Barrios Del Atlético de Madrid Este es Manu Sánchez Del Zeta que sería fichaje Número 14, este no había salido Este no había salido, se había resistido un poco en salir Y solamente ha salido una vez Así que lo dejamos Por aquí Y no sé si va a salir alguno más Creo que no No, no va a salir Ninguno más, penúltimo Sobre del día de hoy Vamos a ver que tenemos A ver Este es Mira, José Arnai tampoco había salido Dos a una Es el coloca número 18 18 bis Coloca número 18 bis Dos a una Que es según la edición Ahí estaría José Arnaiz José Arnaiz Ahí estaría De segunda edición también Lo dejamos por aquí Y creo que no va a salir Ya ninguno más en este sobre ¿No? A ver No No va a salir No va a salir ninguno más Vale Cogemos este otro Y es el último Este es el último sobre Último sobre A ver Tenemos a Uono De Alavés Que es el número 4 Soyuncu Que había salido antes Ya del Atlético de Madrid Ahí lo tendríamos Último fichaje Número 5 Y si lo encuentro Lo pondré Ahí estaría Soyuncu Y nada más En este sobre Creo No va a venir Bueno Giovanni González La verdad es que ya no lo sé Javier Jabres Creo que no Tampoco Tampoco y tampoco Vale Pues creo que No sé si Uono Es de Alavés Creo que no Creo que estaba ya en la primera Pero bueno Ahí estaría Vale Pues esto es Lo que sería La segunda edición De Liga Este Os pondré el listado completo A ver si puedo estar tarde O mañana por la mañana En cromoworld.com Cromoworld.com Así que nada Por lo que os haya gustado Mucho este vídeo Si os ha pedido Fútbol Que ha pedido Un like Suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós